Parte 1 de Memorias de un loco. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Memorias de un loco de Nicolai Gogol. Parte 1. 11 de Noviembre. Hoy he entrado en el despacho de nuestro director. He cortado 23 plumas para él y para su... para su excelencia, la señorita, su hija, cuatro. Le gusta que se vean muchas plumas en su mesa. ¡Oh, qué cabeza debe tener! Siempre está callando, pero al propio tiempo yo creo que reflexiona, que reflexiona profundamente. Quisiera saber en qué es lo que piensa más y qué es lo que pasa en aquella cabeza. Me complacería en examinar de cerca la vida de todos estos señores y todas las fases de su historia, como por ejemplo lo que hacen en su círculo. Esto, sobre todo, es lo que hubiera querido saber. Muchas veces he tenido intención de hablar de ello a su excelencia, pero ¡qué diablos! Jamás suele obedecerme la lengua. Nunca sé decir otra cosa que... hace frío o calor por ahí afuera, y nada más. Bien hubiera deseado echar una mirada por el salón de recibir, que nunca he conseguido ver sino a través de la puerta entreabierta, y mucho mejor aún en otra habitación más interior. ¡Qué mueblaje tan exquisito! ¡Qué espejos y qué porcelanas! Hubiera también querido pasear la vista por el aposento de su excelencia la señorita. Allí es donde yo hubiera querido... en el tocador. Allí donde tendrá todos sus botes, todos sus frascos y flores tales que temerá uno aun olerlas, y sobre un mueble, su traje que se asomeja más al aire que a un vestido. Quisiera además echar una ojeada por su alcoba. Allí es en donde debe estar el paraíso. ¿Cuánto hubiera dado por ver la bandejita en que apoya, al levantarse, su diminuto pie, antes de poner ese mismo pie diminuto dentro de una media de algodón blanca como la nieve? ¡Ay, ay, ay! Nada, nada. Silencio. Hoy, no obstante, me ha herido una especie de luz. He recordado el diálogo de los dos perritos falderos a quienes oí hablar. Bueno, pensé, ahora lo sabré todo. Necesito apoderarme de la correspondencia de esos malditos perros. Estoy seguro de que he de hallar en ella muchísimas cosas. Confieso que en una ocasión llegué hasta a llamar a Medji y que la dije con su malentitud. Atiende, Medji. Mira, nos hallamos solos. Si así lo quieres, cerraré la puerta. Nadie nos verá. Cuéntame cuanto sepas de tu ama, lo que hace, en lo que piensa. Te empeño mi palabra de no decírselo a nadie. Pero la astuta perrita apretó la cola entre las piernas, bajó la cabeza y salió a paso tardo de la estancia, de la propia suerte que si nada hubiera comprendido de lo que acababa de decirla. Ya suponía yo bien, hace mucho tiempo que el perro se haya dotado de mucha más inteligencia que el hombre. Tengo además la certeza de que puede hablar, pero abriga cierta preocupación que... Es un gran político. Observa todo cuanto el hombre hace. Sí, salga por donde salga, mañana iré a la casa Sverkov. Interrogaré a Fidel y si es posible me apoderaré de cuantas cartas le haya escrito Medji. 12 de noviembre. A las dos he salido con intención de ver a Fidel y de interrogarle. No puedo sufrir las cores, cuyo olor se trasciende de todas las tendecillas de la Mezatzkaya. Y luego, por encima de la puerta de cada casa, sale un olor tan infernal que me he dado a correr cuanto he podido tapándome las narices. Sin contar con que esos infames artesanos arman tanto humo en sus talleres, que es materia imposible el pasearse por la dicha calle. Cuando llegué al sexto piso de la casa y hube tirado de la campanilla, salió a recibirme una joven que no me pareció mal, pero que tenía muchísimas pecas. La reconocí. Era la misma que se iba paseando con la vieja. Ruborizóse ligeramente y yo dije para mis adentros, tú anhelas marido, cándida paloma. ¿Qué quieres? Me preguntó. Deseo hablar con vuestro perrito. En el instante mismo me apercibí de que aquella joven era tonta. El perrito acudió entonces ladrando. Quise salir, pero el malintencionado faltó poco para que no me mordiera las narices. No obstante, descubrí su cama en un rincón. He ahí precisamente lo que necesito. Me aproximé, removí la paja y con un placer inexplicable me encontré con un paquete de pedacitos de papel. Viendo esto, el maldito animalejo comenzó a morderme las pantorrillas y luego, al momento que adivinó que había apoderado de sus papeles, comenzó a gemir y hacerme caricias. No, pichoncito mío, buenas noches. Y me marché. Creo que la joven me tomó por loco porque tenía un aire muy asombrado. Al entrar en casa tuve intención de poner inmediatamente manos a la obra, atendiendo a que veo muy mal con la luz artificial. Pero había le ocurrido a Mabra fregar los suelos. Estas necias finesas siempre aciertan a ser limpias justamente cuando menos se necesita. Fuime por lo tanto a pasear meditando en este acontecimiento. Ahora, ya por fin sabré todos los asuntos, todos los pensamientos, todos los resortes ocultos, todo en una palabra. Estas cartas van a descubrírmelo todo enteramente. Los perros son una gente muy espiritual. Conocen como nadie las relaciones políticas y estoy seguro de que habrá de todo en estas cartas. El retrato y las acciones de ese hombre. También habrá en ellas algo de la... Nada, nada. Silencio. Volvíme a casa ya hacia el oscurecer y permanecí la mayor parte del tiempo recostado en la cama. 13 de noviembre. Vamos, veamos. La letra es bastante elegible. No obstante, bien se conoce que es una perra la que escribe. Comencemos. Mi querido Fidel, aún no he podido acostumbrarme a tu nombre provinciano. Como si no hubieran podido darte otro que fuera mucho más distinguido. Fidel, Rosa, ¡qué nombres más vulgares! Más, dejemos esto a un lado. Me enajena de gozo el que hayamos concebido la idea de escribirnos. La carta está muy bien escrita. Hay ortografía. La puntuación y hasta la letra E están donde deben. El mismo jefe de nuestra oficina no sabría escribir de esta suerte, aun cuando no cesa de repetir que ha estudiado en la universidad. Pasemos adelante. Me parece que el hacer a otros partícipes de nuestras opiniones, de nuestras impresiones, de nuestros sentimientos, es una de las mayores felicidades que se pueden gozar sobre la tierra. ¡Jum, jum! Esta idea está tomada de un libro traducido del alemán. No recuerdo su título. Lo digo por experiencia propia, aun cuando nunca haya ido más allá de nuestra puerta cochera. Mi vida se desliza entre placeres. Yama, a quien su padre llama Sofía, está loca enamorada de mí. ¡Ay, ay, ay! Nada, nada. Silencio. El papá me acaricia también bastante a menudo. Tomo té y café. ¡Ah, querido mío! Preciso es que te advierta que no me gustan lo más mínimo los enormes huesos medio roídos que devora Polkan en la cocina. Únicamente son tolerables los huesos de la caza, aun cuando no les hayan chupado el tuétano. Lo que también está bueno es el mezclar muchas salsas, siempre que no tengan alcaparras ni legumbres. Por lo demás, no conozco costumbre peor que la de dar a los perros bolitas de miga de pan. Muchas veces a un señor sentado a la mesa, y que ha tenido en las manos Dios sabe qué, se le antoja amasar una de las mencionadas bolitas, y os llama, y os la encaja entre los dientes. Sería una grosería el renunciarlo. Se come con disgusto, pero se come. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué necedad? Como si no hubiera asuntos más interesantes de que escribir. Veamos la otra página. ¿No se ha de hallar en ella alguna cosa más seria? Me encuentro dispuesta a noticiarte todo cuanto pasa en nuestra casa. Ya te he dicho algo sobre el personaje a quien Sofía llama papá. Es un nombre muy original. Ah, al fin, bien sabía yo que tenían un modo muy político de considerar las cosas. Veamos qué es lo que dice del papá. Muy original, calla casi siempre, no habla sino muy raras veces, pero hará cosa de una semana que a cada instante se decía a sí mismo. ¿La aceptaré o no la aceptaré? Con frecuencia tomaba un papel en una mano, cerraba la otra vacía y repetía interrogándose. ¿La aceptaré o no la aceptaré? Una vez hasta llego a dirigirme a mí la pregunta. ¿Qué es lo que opinas tú, Medji? ¿La aceptaré o no la aceptaré? No comprendiendo nada acerca de lo que me preguntaba, olfateé su bota y me marché. He aquí que una semana después, querido mío, volvió el papá a su casa triunfante y alegre. En toda la mañana no cesaron de venir a felicitarle señores de gran uniforme. Al comer se manifestó muy complacido, tal como no recuerdo haberlo visto. Ah, ah, es un ambicioso, conviene saberlo. Adiós, querido mío. Corro, etcétera, etcétera. Mañana concluiré la carta. Buenos días de nuevo. Vuelvo a ser contigo. ¿Hoy, mi ama Sofía? Ah, veamos, veamos qué es lo que dice de Sofía. Oh, oh, nada, nada. Silencio. Continuemos. Mi ama Sofía ha pasado el día entero en una extrema agitación. Se ha ido de baile y estoy contentísima porque puede escribirte en su ausencia. Mi Sofía se alegra muchísimo siempre que va al baile, aun cuando siempre se enfade al vestirse. No acabo de comprender, querido mío, el placer de ir al baile. Sofía vuelve a casa hacia las seis de la mañana y adivino fácilmente en su fisonomía, pálida y fatigada, que no le han dado nada que comer a la pobrecilla. Comprendo que no podría vivir de este modo. Si no me dieran todas las noches salsa de salmorejo, de ortigas o pechuga de gallina, no sé lo que me sucedería. El grullo es también una cosa excelente, pero creo que nadie hallará nunca del mejor gusto los nabos, las remolachas y las alcachofas. ¿Qué estilo tan desigual? Al instante se conoce que no es un hombre el que escribe. Empieza como debe, pero luego acaba como cola de perro. Veamos otra carta. Esta es un poco larga. No tiene fecha. Ay, querido mío, cómo se hace sentir la proximidad de la primavera. Mi corazón late como si constantemente estuviera esperando algo. Las orejas me golpeaban sin cesar, de suerte que permanezco muchas veces minutos enteros escuchando con la pata levantada delante de la puerta. Ante todo, deberé advertir que tengo infinidad de adoradores. Muchas veces me pongo a la ventana para examinarlos. ¡Ah! Si vieras entre ellos qué monstruosos los hay. Algunas veces un pedazo de corral, mal configurado y estúpido, la estupidez se lee en su fisionomía, pasa con extrema gravedad por la calle, imaginándose que es una persona de importancia y que todos le admiran. Pero de ningún modo es así. No le presto la menor atención. Me sucede lo propio que si no le hubiera visto. ¿Y qué dogo tan espantoso se para a menudo delante de mi ventana? Si se levantara sobre sus patas traseras, lo cual no sabrá ciertamente ejecutar el zopenco, le llevaría más de la cabeza al padre de Sofía, que es de una estatura bastante elevada y corpulenta. Este necio debe ser horriblemente impertinente. Le he solido gruñir, pero esto se conoce que le es de todo punto igual. Deja colgar la lengua y sus enormes orejas de plata allí y no cesa de mirar a mi ventana. ¡Qué tonto! Pero, ¿crees tú, querido mío, que sea insensible mi corazón a todas las demostraciones? ¡Oh, no! Si hubieras visto un gracioso caballero que salta frecuentemente por cima de la pared de la casa de al lado y que se llama tesoro. ¡Ay, amigo mío! ¡Qué hociguito más divino que tiene! ¡Al diablo toda la palabrería! ¿Cómo puede llenarse una carta con semejantes simplezas? Denme a mí un nombre. Me es preferible un nombre. Quiero un alimento que pueda nutrir y deleitar el alma. Y en lugar de esto, me dan semejantes patatas. Volvamos a la página. Quizá mejoremos. Sofía se hallaba sentada ante la mesa y bordaba. Yo miraba por la ventana, porque me divierte examinar a los transeúntes. De pronto entra un lacayo y dice, Teplof, hacedle entrar, hacedle entrar. Y llegué aquí que comenzó a abrazarme. ¡Ah, Medji, Medji, si tú supieras lo que es esto! Un moreno graciosísimo, un gentil hombre de cámara y que ojos tienen negros y brillantes como el fuego. Y Sofía penetró corriendo en su aposento. Un minuto después entró un gallardo joven con patillas negras, se acercó al espejo, pasóse la mano por los cabellos y recorrió con la vista a la habitación. Gruñíle un poco y me dirigí con lentitud a mi puesto. Sofía volvió al instante y la saludó sonriéndose. Yo continué mirando por la ventana sin parar ni entes en nada. No obstante, incliné un poco la cabeza a un lado para tratar de oír la conversación. ¡Ah, querido mío, de qué necedades hablaban! Que una señora, bailando, había hecho una figura por otra. Que un señor Bobov, con su papada, se asemejaba a una grulla y que le había faltado poco para caer. Que una señora Lidín se imagina que tiene los ojos azules cuando los tiene verdes, y así lo demás. No sé en verdad, querido mío, qué es lo que puede gustarla en Teplof. ¿Qué es lo que pasa por ella para que se extasie así? Me parece que aquí debe de haber alguna trama. Es imposible que este Teplof la haya vuelto la cabeza hasta tal punto. Continuemos. Hace mía que si le agrada este caballero, no veo la causa de por qué ese empleado, que si haya de ordinario en el gabinete de papá, no la gusta más. ¡Ah, querido mío, he aquí un hombre horrible! Tiene el aspecto de una tortuga metida en un saco. ¿Quién podría ser este empleado? El nombre de su familia es muy extraño. Está siempre sentado y siempre cortando plumas. Sus cabellos se asemejan extraordinariamente al heno. El papá le manda siempre en lugar de a un criado. ¡Ah, ya! Parece que es de mí de quien quiere hablar esa miserable perra. Pero, pues, ¿qué mis cabellos se asemejan al heno? Sofía no puede nunca menos de reírse cuando lo mira. ¡Mientes, maldita perra! ¡Habrá lengua más infame! Como si no supiese yo que todo esto es envidia. Como si no adivinase, es el origen de todos estos insultos. Es mi jefe de mesa. Y hay un hombre que me ha jurado odio eterno. Y que me agravia, cual a cada paso. Veamos, no obstante, otra carta. Quizás se aclare en ella el asunto por sí mismo. Perdóname, mi querido Fidel, el haber retardado tanto tiempo en escribirte. He vivido en una atmósfera de delicias. Ha dicho un autor con razón sobradísima que el amor es una segunda vida. Se están verificando grandes cambios en nuestra casa. El gentil hombre de cámara viene ahora a vernos todos los días. Sofía está loca con él. Papá muy contento. He oído decir a nuestra Gregoria que, al barrer los aposentos, tiene la costumbre de hablar a solas, que se verificará muy pronto la boda, porque el papá quiere absolutamente casar a su hija o bien con un general, o bien con un gentil hombre de cámara, o bien con un coronel del ejército. ¡Oh! Me faltan las fuerzas para seguir leyendo. Siempre un gentil hombre de cámara o un general. Yo bien hubiera querido llegar a ser, por mí mismo general. No por obtener su mano y lo demás, no. Yo hubiera querido únicamente serlo por ver cómo me hubieran hecho ambos la corte y los originalísimos cumplimientos que de ellos hubiera recibido. Y además, para decirles después, a ambos os desprecio. Lléveselo todo el diablo. He roto en más de mil pedazos las cartas de esa maldita perra. 3 de diciembre. Es imposible. Esas son locuras. ¿Ha de tener lugar la boda? ¿Qué le hace que él sea gentil hombre de cámara? Eso no es nada más que una dignidad, pero no una cosa visible capaz de ser tocada con la mano. Porque sea gentil hombre de cámara, no tiene un tercer ojo en la frente. Su nariz no es de oro, sino de carne, como la de todo el mundo. En verdad que quisiera saber de dónde provienen todas estas diferencias. ¿Por qué soy yo un consejero titular y qué razón hay para ello? Quizás sea algún conde o algún general y no aparezca sino como consejero titular. Quizás ignoro yo mismo lo que soy. ¿Hay tantos ejemplos de esto en la historia? He aquí un hombre de todo punto sencillo. Ni aún quiero decir que sea un noble, sino un provinciano muy humilde. O bien, si se quiere, un aldeano y... ¡crac! Luego llega a descubrirse que es un gran señor, un varón y no sé qué más. Si tales cosas pueden resultar tratándose de un campesino, ¿a qué otras y a cuán diferentes no puede dar origen un noble? He aquí que, de súbito, me introduzco en un uniforme de general, que tengo una charretera en el hombro derecho, otra en el izquierdo y un cordón azul en el pecho. Entonces quisiera yo verlos. ¿En qué tono cantaría la preciosa? ¿Qué diría el papá director? Oh, es un ambicioso, es un fragmasón. Estoy seguro de que es un fragmasón aun cuando él aparente ser escritor y lo otro. Al momento conocí que era un fragmasón. Sí, da la mano a quien nunca ofrece sino dos dedos. Más que por acaso no puedo yo ser hecho de un vuelo general gobernador o intendente o alguna cosa por el estilo. Verdaderamente que quisiera saber por qué soy consejero titular. ¿Por qué precisamente consejero titular y no otra cosa? Fin de la primera parte. Parte segunda de Memorias de un loco. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Memorias de un loco. Por Nicolai Gogol. Parte segunda. 5 de diciembre. He invertido toda la mañana en leer las gacetas. Están pasando cosas originales en España. Ni aún acierto a comprenderlas bien. Escriben que se haya vacante el trono y que los estamentos se encuentran en una posición muy difícil a causa de la elección de un heredero, lo cual da origen a multitud de trastornos. Esto me parece muy extraño. ¿Cómo puede hallarse vacante un trono? Dicen que debe subir a él una cierta señora. Una señora no puede ascender al trono, no, es imposible. En el trono no debe sentarse sino un rey. Dicen que no hay rey. Es imposible que no haya rey. Un reino sin rey no puede existir. Sí, hay un rey, solo que permanece de incógnito en alguna parte. Quizás se encuentre en España mismo. Pero quizá algunas razones de familia o el temor de los estados vecinos, como Francia y otros países, le obliguen a ocultarse. O, si no, puede que existan otras razones. 8 de diciembre. Casi me hallaba decidido esta mañana a ir al departamento, pero hanme detenido motivos y reflexiones diferentes. No acierto a alejar de mi cabeza los asuntos de España. ¿Cómo es posible que llegue a ser reina una señora? No lo consentirán. En primer lugar, no lo permitirá Inglaterra. Y luego, que los asuntos políticos de Europa entera, el emperador de Austria. Confieso que me han afligido y abrumado tanto todos estos acontecimientos que me ha sido imposible ocuparme de ninguna otra cosa en todo el día. Mavra me hizo observar que estaba muy distraído en la mesa. En efecto, en mi distracción creo haber dejado caer al suelo dos platos que se hicieron pedazos. Después de comer, me he ido a ver las montañas. Nada instructivo he podido sacar de ellas. Lo restante del tiempo he permanecido acostado reflexionando en los asuntos de España. Año 2000. A 43 del mes de abril. El día de hoy lo es de un inmenso triunfo. Ya hay rey en España. Ya se ha encontrado ese rey. ¿Soy yo? Hoy ya es cuando he adquirido tal certeza. He sido iluminado. Lo confieso, como por un relámpago. Pero en verdad que no comprendo cómo había podido imaginarme siquiera que pudiera ser consejero titular. ¿Cómo ha podido tener cabida en mi cabeza semejante locura? Es una felicidad que no le ocurriera entonces a nadie entrarme en una casa de locos. Ahora ya todo está claro. Todo lo veo como sobre la palma de la mano, en tanto que antes se me presentaba todo como oscurecido por una espesa niebla. Y yo creo que todo esto proviene de que los hombres se imaginan que el entendimiento humano se haya situado en la cabeza. De ningún modo. Es el viento el que lo trae del lado del mar Caspio. He comenzado por revelar a Mabra quién soy. Cuando oyó que se hallaba en presencia del rey de España, ocultó la cara entre las manos y faltó poco para que muriese de miedo. Es muy tonta. Nunca había visto al rey de España. Traté, no obstante, de tranquilizarla, diciéndola que no abrigaba el menor resentimiento por tan mal como me han lustrado infinitas veces las botas. Pertenece a la plebe. No se le puede hablar de cosas elevadas. Se asusta de este modo, porque cree que todos los reyes de España se asemejan a Felipe II. Pero la he explicado perfectamente que no existe la menor semejanza entre Felipe y yo. No he ido al departamento. Lléveselo el diablo, no. Amigos míos, ahora ya no me reprenderéis. No quiero volver a copiar vuestros necios paperotes. Veintiséis de Mazobre. Entre el día y la noche. Hoy ha venido nuestro ejecutor a decirme que era preciso que fuese al departamento y que hace más de tres semanas que no hago servicio alguno. He ido al departamento a la fuerza. El jefe de la mesa esperaría sin duda que yo iba a saludarle, a darle excusas, pero le he mirado con calma, sin manifestar demasiada cólera, ni excesivo afecto, y después me he sentado a la mesa como si tal cosa. Al considerar a toda aquella canalla que llena la cancillería, exclamaba para mí, si supieseis quién está entre vosotros... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tumulto se hubiera armado! Mi mismo jefe de mesa hubiera comenzado a saludarme de cabeza a cintura, como saluda ahora a nuestro director. Me pusieron delante algunos papeles para que los extractase, pero ni aún los toqué con la punta de los dedos. Algunos minutos después se puso en conmoción todo el departamento. Decían que iba a llegar el director. Muchos empleados corrieron a su encuentro para mostrarle su celo, pero yo ni me moví de mi puesto. Cuando atravesó por nuestra estancia, todos se abotonaron los fracks, pero yo de ningún modo. ¿Un director? ¿Levantarme yo en su presencia? ¡Nunca! Y además, ¿qué director es este? No es un director, es un tapón, un simple tapón y nada más. He aquí uno de esos tapones que sirven para las botellas. Lo que me pareció más ridículo es que me dieron papeles para firmar. ¿Se imaginarían que iba a escribir, en lo más bajo de la cara, el jefe de mesa? ¡Ciertamente! Hacia el centro de la hoja, allí donde acostumbra firmar el director, escribí Fernando VII. Fue cosa de ver el respetuoso silencio que se sintió en mi rededor. Más, yo hice un ademán con la mano, exclamando, nada de demostraciones respetuosas, y salí. Fui de allí derecho a casa del director. No estaba, y en la calle o se opuso a dejarme entrar. Pero no sé qué le hubo de decir que se le cayeron los brazos. Penetré hasta la alcoba. Hallábase ella sentada ante un espejo, pero se levantó y retrocedió a revista. No obstante, no la dije que era el rey de España. Sí, únicamente que la esperaba una dicha inmensa, tal cual ni aún podía imaginársela, y que se verificaría nuestra unión a pesar de todas las maquinaciones de nuestros enemigos. Y sin añadir ni una palabra más, salí. ¡Oh, qué ser tan pérfido es la mujer! Hasta hoy no había llegado a comprender a las mujeres. Hasta hoy nadie había podido comprender de lo que se enamoran. Yo soy el primero que lo he descubierto. La mujer está enamorada del diablo. Sí, sin chancearse. Los físicos que pretenden lo contrario no dicen sino tonterías. Todo en ella es ambición, y esta ambición proviene de que existe debajo de la lengua una vejiguilla ocupada por un cusanillo del tamaño de una cabeza de alfiler. Y todo ello es confeccionado por un peluquero que en la actualidad habita en la calle de los guisantes. No recuerdo su nombre, pero es una cosa probada hasta la evidencia que se ha asociado con una partera para difundir el maometismo por el orbe entero. Y es aquí la razón por la que se ha convertido a la religión de Mahoma la mayor parte del pueblo francés. Sin fecha. Era un día sin fecha. He paseado de incógnito en la perspectiva Nersky. No obstante, no he dado a entender que era el rey de España. He opinado que acarrearía inconveniencias el descubrirse así ante todo el mundo antes de hacerse presentar a la corte. Una cosa me embaraza únicamente. El que carezco de traje nacional. Si fuese posible hallar un manto real cualquiera. He tenido intenciones de encargar uno a un sastre, pero todos estos sastres son unos bestias que no se toman el menor cuidado por las obras. Se han convertido en nombres de negocios y en su mayor parte se ocupan del empedrado de las calles. He resuelto a hacer un manto real de un frac de empleado que me he puesto únicamente tres veces y para no ofrecerles a esos canellas ocasión de deslucirlo, voy a hacérmelo yo mismo, cerrando la puerta para que no me vea nadie. Ya lo he cortado en pedazos con las tijeras, porque es necesario que el corte sea enteramente distinto. No recuerdo la fecha. No había mes. El diablo sabe lo que había. El mando está listo y cosido. Mavra dejó escapar un grito la primera vez que me lo puse. No obstante, aún no puedo decidirme a presentarme en la corte. Hasta el presente aún no ha venido la diputación de España. Presentarse a la corte sin diputados no fuera conveniente. Mi indignidad no tendría el menor peso. Los espero de una hora a otra. Fecha 1. La lentitud de los diputados me admira extraordinariamente. ¿Qué causa puede retenerlos? ¿Será Francia por ventura? Sí, es el estado más hostil. He ido a informarme a la casa de postas a ver si habían llegado los diputados españoles. Pero el director de aquel establecimiento es tan soberanamente estúpido que ni aún ha oído hablar de ellos. No, me dijo, aquí no hay diputados de España. Pero si queréis escribir una carta, la recibiremos con arreglo a tarifa. Llévete el diablo. ¿Qué quiere decir una carta? Todo lo que huele a carta es una bestialidad. Sólo los boticarios son ya los que escriben cartas. Madrid, 30 de febrero. Heme aquí ya en España, siendo tanta la velocidad con que he llegado que apenas he tenido tiempo de apercibirme de ello. Presentaronse esta mañana en mi casa los diputados españoles. Me senté en un carruaje en medio de ellos. La prodigiosa rapidez de nuestro viaje me sorprendió extraordinariamente. Íbamos tan deprisa que en media hora escasa nos hallábamos en las fronteras de España. Bien que ahora hay por doquiera en Europa caminos de hierro y barcos de vapor. España es un país muy extraordinario. Al entrar en la primera habitación, divisé una porción de hombres con la cabeza rapada. Sin embargo, adiviné al momento mismo que debían ser grandes, o soldados, porque los soldados se arrapan la cabeza. Las maneras del canciller de estado que me condujo por la mano son ciertamente muy singulares, impeliéndome hacia un reducido aposento diciéndome, quédate ahí, y si vuelve a ocurrirse te aún decir que eres el rey Fernando, yo te vapulearé hasta que se te pase tal deseo. Pero yo, que sabía muy bien que todo no era sino una prueba, contesté negativamente, lo que me valió dos fuertes bastonazos del canciller en las costillas. Hízome tanto daño que comencé a gritar, pero me contuve, recordando que era una costumbre caballeresca a la que debían someterse todos cuando son promovidos a altas dignidades, porque tales costumbres caballerescas existen aún en España. Cuando me quedé solo, me ocupé de los negocios de estado. Descubrí entonces que España y China son un estado mismo, siendo sólo los ignorantes los que los toman por dos países distintos. Aconsejo a todo el mundo que escriba en un pedazo de papel la palabra España, y se cambiará en China. Pero lo que me afligía mucho es un acontecimiento que debe tener lugar mañana. Mañana, a las 7 de la mañana, sucederá una cosa particular. La Tierra se aposentará sobre la luna. El célebre químico inglés Wellington ha escrito acerca de esto. Confieso que experimenté una horrible angustia en el corazón cuando medité en la extraordinaria blandura y poca solidez de la luna. La luna se hace ordinariamente en Hamburgo, y ordinariamente muy mal. Me admiro de que no haya un reparado en ello en Inglaterra. Un tonelero cojo es el que la fabrica, y por lo visto ese imbécil no tiene la menor idea de lo que es la luna. Pone en ella cables embreados y un poco de aceite de olivo. Y no es otra la razón de por qué reina una lobreguez tal sobre la Tierra, que todos se ven expuestos a romperse las narices. Y he aquí por qué es la luna un globo tan tierno y blando, que los hombres no pueden vivir allí, viéndose únicamente en ella narices. Y he aquí por qué no podemos vernos las narices, porque todas se hallan en la luna. Y cuando consideré que la Tierra era una masa pesada, y que puede, asentándose en la luna, aplastar todas nuestras narices, se apoderó de mí una inquietud tal que me apresuré, después de haberme puesto las medias y los zapatos, a acudir a la sala del Consejo de Estado para dar orden a la policía de que impidiese a la Tierra que se sentase sobre la luna. Los grandes rasurados que hallé en gran número en la referida sala eran todos hombres de mucho talento. Cuando les dije, señores, salvemos la luna, la Tierra quiere sentarse sobre ella. Todos, en el instante mismo, se pusieron manos a la obra para satisfacer mi real deseo. Muchos de entre ellos comenzaron a trepar por las paredes con intención de subir a la luna, pero en aquel momento se presentó el gran canciller. A su vista se huyeron todos. Yo, en mi calidad de rey, permanecí móvil, pero el canciller, con no poca sorpresa mía, me sacudió un bastonazo y me encerró en mi cuarto. Véase qué influjo tienen aún en España las antiguas costumbres nacionales. Enero del mismo año que ha venido después de febrero. Hasta el presente no he podido comprender aún qué clase de país sea España. Las costumbres populares y la etiqueta de la corte son notables a lo sumo. No comprendo nada, no comprendo nada, no comprendo absolutamente nada. Hoy me han afeitado la cabeza, aun cuando he gritado con todo mi esfuerzo que no quería ser fraile. Mas no sabré explicar qué es lo que por mí ha pasado cuando comenzaron a verterme gota a gota a agua fría sobre la cabeza. Nunca he vivido en un infierno semejante. Hallábame próximo a ponerme furioso, de suerte que me han sujetado con gran trabajo. De ninguna manera comprendo la significación de semejante usanza. Es una costumbre necia, estúpida e insensata. Ni comprendo más que no la han abolido hasta ahora la locura de los reyes. Empiezo a creer que he caído en las manos de la Inquisición, y que aquel a quien había yo tomado por el gran canciller no es otra cosa que el inquisidor general en persona. Pero no puedo comprender cómo puede hallarse sometido un rey a la Inquisición. No obstante, sería posible que Francia fuese causa de ello, y sobre todo Poliñac. ¡Oh, ese infame Poliñac! Me ha jurado un odio a muerte. Y he aquí que me persigue, que me persigue. Pero me son conocidos tus planes, camarada. Son los ingleses los que hacen que te muevas. Los ingleses son grandes políticos. Se meten en todas partes. El mundo entero sabe que cuando toma Inglaterra tabaco, es Francia la que estornuda. Hoy ha venido el inquisidor general a mi habitación. En cuanto oí el ruido de sus pasos, me apresuré a esconderme debajo de una silla. Como no me veía, comenzó a llamarme. Empezó por decir, ¡Popritshine! Yo mudo. Después, ¡Akshenty Ivanov! Consejero titular. ¡Cabañero! Yo continuaba callándome. ¡Fernando VIII, rey de España! Por un momento tuve la idea de sacar la cabeza de debajo de la silla, pero díjeme a mí mismo, ¡No, no me engañas! ¡Te conocemos! Harías aún que me vertieran agua fiel la cabeza. Empero me vio y me hizo salir de mi aposento a palos. Ese maldito bastón sacude de modo que hace bastante daño. Por lo demás, un nuevo descubrimiento que he hecho hoy me ha recompensado de todo cuanto he sufrido. Me he convencido de que cada callo tenía una España y que la llevaba debajo de las alas. El inquisidor general se separó de mí furiosísimo, amenazándome con un castigo, pero yo desprecié completamente su impotente cólera, porque sé muy bien que no obra sino como instrumento de los ingleses. Fe, tres, cuatro, cha, ms, on, tres, cuatro, nueve. ¡No, no tengo fuerzas para sufrir! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que hacen de mí? ¡Me vierten agua fría en la cabeza! ¡No quieren atenderme ni ver mis sufrimientos! ¿Qué es lo que yo les he hecho? ¿Qué es lo que puedo darles? ¡No tengo nada! ¡No puedo! ¡No puedo soportar llamar mis tormentos! ¡La cabeza se me arde! ¡Todo da vueltas ante mis ojos! ¡Ah! ¡Salvadme! ¡Tomadme! ¡Dame un troika de caballos rápidos como el viento! ¡Siéntate, postillón! ¡Repica! ¡Campanila! ¡Lanzaos, caballos míos! ¡Eivadme lejos de esta tierra! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Para que no se vea nada más! ¡Nada más! ¡Se desarrolla ante mí un cielo agitado! ¡Una estreña pequeñísima brilla en el firmamento! ¡Un bosque de sombríos árboles! ¡Y por cima de él, la luna pasará rápidamente ante mis ojos! ¡Difúndese! ¡A mis pies, un vapor azulado! ¡Una cuerda vibra en el fondo de ese vapor! ¡De un lado está el mar! ¡Del otro, la Italia! ¡También se ven por allí algunas humildes chozas rusas! ¡Oh! ¿Será por ventura mi casa la que se azulea ya en lontananza? ¡Es mi madre la que se haya sentado a la ventana! ¡Oh, madre mía! ¡Salva a tu pobre hijo! ¡Deja caer una lágrima sobre mi cabeza enferma! ¡Mira de qué suerte lo atormentan! ¡Oh! ¡Estrecha contra tu corazón a tu pobre y desamparado huérfano! ¡No tiene cabida en este mundo! ¡Lo persiguen! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ten compasión de mí! ¡A propósito! ¿Sabéis que el Veid de Argel tiene una verruga en las narices? Fin de la segunda parte Fin de Memorias de un loco De Nicolai Gogol